El proceso que se hace hoy en día, cierto, es el que nos corresponde a todos los conservadores y a algunos notarios de las localidades y de todo el país, cierto, para poder hacer el sorteo. Bueno, una de aquellas, cierto, tantas tareas que tenemos dentro de este proceso que terminamos hasta el día 6 de septiembre, un día después de las elecciones. Hoy día corresponde, cierto, a las elecciones de las votaciones públicas que se hacen en relación a los vocales tanto titulares como de suplentes o reemplazantes. Sabemos que este es un proceso muy importante para el país y estamos pidiendo, cierto, que recuerden que el voto es obligatorio y que también se han establecido, cierto, modificaciones a los cambios de domicilios electorales por la cual se les pide acceder con su RUT a las páginas del CERVER y además, cierto, también el periódico va a hacer la emisión también de esta información también para algunas, para varias de las localidades que tenemos acá en la región. El día sábado 13 de agosto. ¿A través de qué medios de comunicación, de qué forma van a poder las personas informarse? La página, principalmente la página del CERVER y el diario de circulación, el diario TALCA. 间 de gobierno TALCA. Jonesch. Jonesch. j . .